Uy, se separó de la manada, ya no se separó de la manada, si se separó, no se separó, mío, que si muero ahí. Este de fuego como molesta, eh, cálmate, otro míralo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Destiny 2 y vamos a pasar el sector perdido en dificultad maestro en solitario sin morir con el cazador y con 20 niveles abajo, ya que yo voy a ir 1570 y vamos a pasarlo que esto es en 1590, así que 20 niveles abajo va a estar bastante complicado, así que te invito a que te suscribas, a que dejes tu like y que lo compartas, pero con este combo se te va a hacer un poquito más sencillo, aunque sí debemos ir con mucha, mucha calma. Pero antes de esto vamos a ver un anuncio de nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador, Blazing Boost, ofrece sus servicios Sherpa en Destiny 2, irás acompañado de profesionales y aprenderás de ellos. Esta semana está activo el evento del estandarte de hierro, así que podrás adquirir ese servicio, al igual que la nueva mazmorra de dualidad que está bastante complicada. La calidad de su servicio es excelente, ya que tienen más de 24 mil referencias positivas y recuerda activar mi código BERSIC5 antes de hacer una compra para obtener un descuento del 5%. Enlaces de su servicio en la descripción de este video. Como puedes ver salen campeones de barrera y sobrecargados y también están dando el día de hoy en este sector perdido, están dando lo que son brazos exóticos, así que puedes conseguir los brazos exóticos nuevos de esta temporada. La quemadura de arco está aumentada, ese daño está aumentado, así que hay que llevar supuestamente armas de arco, pero en este caso no voy a llevar nada de arco, voy a ir con una subclase bastante interesante que te va a gustar y salen muchos escudos solares, así que te voy a enseñar cómo vamos a ir armados. Ok, para romper los escudos de sobrecarga vamos a ir con un subfusil para hacer daño a distancia, con daño de fuego, voy a llevar un sniper, ya que salen bastantes aguijones con ese escudo y también salen unos snipers 2 que son muy molestos, que están a distancia y tienen escudo de fuego y te van a estar matando de un solo disparo si no vas bien equipado. En este caso a mí como voy en 20 niveles abajo me destrozan, entonces con este sniper lo voy a llevar y voy a derompar, voy a romper fácilmente a los escudos de esos enemigos y va a ser muy fácil. Voy a llevar lamento ya que rompe los escudos de los campeones de barrera, lamento si lo mantienes cargado, ya sabes que esta espada rompe escudos de campeones de barrera y aparte pues vamos a tener nuestra energía de, bueno nuestro buff de radiante activado, entonces vamos a hacer mucho daño y los vamos a eliminar fácilmente con esto. Ok, ¿por qué llevo al mente del asesino? Este casco ya lo había utilizado bastante con una subclase, un combo de arco que cada vez que matemos a un enemigo con nuestro ataque cuerpo a cuerpo cargado nos vamos a hacer invisibles, pues también funciona con la subclase de fuego que cuando nosotros estemos matando con nuestro ataque cuerpo a cuerpo cargado, en este caso va a ser solar, también nos vamos a estar haciendo invisibles y eso está muy divertido y te voy a enseñar rápidamente cómo voy a ir equipado. Voy a llevar esta evasión de jugador, cada vez que esquivemos al lado de un enemigo se nos va a cargar automáticamente nuestro ataque cuerpo a cuerpo y te voy a enseñar los aspectos. Este aspecto es muy importante ya que acá dice que cada vez que tengamos el efecto de radiante y matemos a un enemigo con un cuchillo arrojadizo, se nos va a regenerar completamente nuestro ataque cuerpo a cuerpo. Entonces eso va a ser muy interesante, te voy a enseñar rápidamente el aspecto siguiente que también voy a llevar. Ve también los fragmentos, no te los voy a leer uno por uno ya que pues va a ser bastante largo el video, te voy a enseñar nada más cuáles son para que tú ya después cheques bien los efectos y las puedas leer tú con más calma en tu consola o en tu PC, ¿ok? Voy a llevar lo que es esta lluvia de cuchillas y así es como vamos a ir armados. Entonces cada vez que nosotros matemos con nuestro ataque cuerpo a cuerpo nos vamos a estar haciendo invisibles y también hace que lo interesante de este casco es que cada vez que matemos a un enemigo así también nos vamos a estar curando me parece, creo que sí decía que nos curábamos. Sí, miren, un poco de salud y escudo cada vez que matemos con nuestro ataque cuerpo a cuerpo. Entonces eso nos va a ayudar bastante y te voy a enseñar rápidamente cómo voy a ir armado. Miren nada más. Ah, también súper buenísimo este de restauración con clase. Cada vez que utilices tu habilidad de clase, en este caso va a ser tu esquive, te va a dar regeneración o restauración, me bien dicho, durante un tiempo y se va a estar regenerando tu vida así inmediatamente. Esto es muy bueno porque cada vez que esquives, pues te vas a regenerar vida. Entonces te funciona bastante bien, te recomiendo que lo pongas. Y este, cada vez que aturdamos campeones van a explotar y le vas a hacer un daño extra. Es lo que hace este modificador. Me hubiera gustado llevar calor atrofiante que cada vez que con una habilidad solar, bueno, le aventamos una habilidad solar a un campeón, van a estar más vulnerables al daño, pero no me cabía con el porcentaje de energía. Entonces ahí tuve que checar uno de estos dos. Bueno, quitar alguno de estos dos y preferí supervivencia, ya que vamos con 20 niveles abajo. Entonces, pues sí necesitamos supervivencia. Y bueno, así es como vamos armados. Y el artefacto vamos a utilizar para romper a los campeones de sobrecarga. Este es el que te digo que te restaura la clase cada vez que esquives. Bueno, la salud está muy bueno. Y este para hacer más daño cuando los aturdamos. O bueno, sí, hacen una pequeña explosión cada vez que los aturdamos. No, no era este, era este. Este es el que los aturde. Ok, y bueno, vamos a iniciar con esto. No olvides suscribirte, dejar tu like, compartirlo. Vamos a darle. Y empezamos con este sector perdido en dificultad, maestro. A ver, vamos 20 niveles abajo, eh. Vamos con mucho cuidadito. Ahí. Ok, se murió. Buenísima. Oye, acá está. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí se... Ahora te mueres. No hay peda. ¿Qué me falta? Tú. Bueno. Bueno, y sí. Má. Ok, ¿qué falta? Por aquí hay enemigos. Vamos a rushear tantito. Nos dejamos invisibles. Buenísima. Ahí viene uno de sobrecarga. También uno de barrera. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Hay nanita! Según yo ya debería haber salido los snipers. Todavía no salen, creo. A ver, vamos por aquí. ¡Uy! Se separó de la manada. Ya no se separó de la manada. Sí se separó, no se separó. ¡Mío! Que si muero ahí. Este de fuego como molesta, ¿eh? ¡Cálmate! ¿Otro? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Oh! Que se muere. Desdichado. Ah, mira. Creo que salen los snipers. Vamos a matar a otro por aquí. Ah, miren. Aquí está. Desdichado. ¿Qué más falta? Vamos a intentar matarlo. No, no. Sí, hay que intentar matarlo, pero... Con mucho cuidado. Ya está inmune, ¿eh? Pero ya no. Podría intentar ir a matarlo, pero ahorita que... Que lo vuelva a aturdir. Ahora sí. ¡Excelente! Así era. ¡Nice! Creo que matamos a los snipers. Y ahora van a salir ya estos. Por eso me puse fueguito. Para estos. Mi sniper de fuego para eso. Precisamente. Vamos a limpiar un poco. Muy bien. Limpiamos. Bastante decente. Vamos a irnos por acá. Ya que los snipers no nos están viendo ya. Podemos como que... Pues ya. ¡Uy! Acá hay, acá hay, acá hay. Cuidado, 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 cuidado. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Chese de los snipers! Quiero matar a este de acá. ¡Buenísima! Transporta al loco. ¡Excelente! Limpiamos bastante bien. Cuidado que aquí nos salen bastantes de fuego también, miren. ¡Excelente! Ahora no sé cómo vamos a ir a matar a estos, pero algo se nos va a ocurrir. ¿Cómo escapa? ¡Víralo, víralo, víralo! Necesito le voy a ir a hacer un focus. ¡Excelente! Así era. Se cargue mi espada. ¡Uy, está cargada! ¡Se me peló! ¡Jiji! ¡Ni pedo! ¡Desgraciado! ¡No me escama! ¡Excelente! ¡Excelente! A ver, vamos a ir por acá. Ahí ya tenemos para hacer más daño con nuestra super. ¡Uy! ¡Buenísima! Apareció un campeón. ¡Vamos a jugarle con calma! ¡Uy! ¡Con mucha calma! ¡Uy! ¡Qué bueno que venga el campeón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya no tengo espada! ¡Ya no tengo espada! ¡Esto es malo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Viste! ¡Aquí ya no tengo espada! ¡A ver si también dan! ¡No, bueno! ¡Uy! ¡Ahí hay espada! ¡Vaya hay espada! ¡Vaya chica! ¡Corre! ¡Ay! ¡Buenísima! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Tenemos espada! ¡Tenemos espada! ¡Vamos a esperar a que se cargue! ¡Ah! ¡Pero estoy de vida amarilla! ¿No? ¡Sí! ¡La verdad! ¡Que se queme tantito! ¡No! ¡Ay! 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 Bueno, dice más o menos daño, ¿no? ¡Y se puede rematar! Es que tengo que hacerle daño y que se ponga el escudo y irle a quitar el escudo. ¡Sí o sí! ¡Sí o sí! ¡Me va a estar esquivando! ¡Qué bien! ¡Cuándo se pone el escudo! ¡Ah! Ok. Ok, ok, ok. Ahí ya está bien, ¿no? ¡Cúbrete con la pelotita! ¡Cúbrete con la pelotita! ¡Eso! Eso es todo, Berserk. No quiero que vayan a ganar descuido y me maten estos. Me han de matar con un solo golpe, yo creo. Son de arco. ¡Vamos! Y vamos a descargar. ¡Vamos! 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 fuego activado. Estamos en arco y 20 niveles abajo y está jalando bastante bien. Pude haberlo matado con espada, pero la verdad es que me dio cosa ir a acercarme. Pues ahí está, se puede pasar. Está bastante pesado farmear este sector perdido. Está bastante pesado. Más cuando vas 20 niveles abajo. Pero pues ahí está. No nos soltó la exótica, pero eso ya depende de la suerte. En fin, espero que te guste este video. No olvides suscribirte, dejar tu like, compartirlo. Bye, bye. No nos soltó la exótica. 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 ¡Gracias!